Yo soy un poquito pesimista, por primera vez. Ojalá Dios y la Virgen nos ilumine y podamos salvar, entre todos los hinchas, que podamos salvar la situación en la que se encuentra el club. En supuesto caso, ojalá Dios quiera que desaparezca Wilterman, se acabó el fútbol con Chabambini. Y cada día, cada día aparece otro juicio. Cada día. Bueno, profe Villalón, primero buen día, gracias por su tiempo. Vaya semana primero. Feliz cumpleaños. Semana especial para usted. No, muchas gracias, Adelán. Para mí es un gusto tenerlo aquí en mi casa. Bueno, profe, vaya regalo que le dieron los hinchas. Le piden que usted sea una de las personas que comande esta comisión de salvataje de Wilterman. ¿Cómo lo ha tomado? Orgulloso. Agradecerle a toda la hinchada por confiar en mi persona. Esperamos no defraudarlos. Hay una diferencia de que yo como Wiltermanista, como ex jugador, creo que hay que actuar con honestidad. Honestidad, yo siempre lo he dicho y a usted creo que en una oportunidad también se lo he dicho. Yo sería incapaz de aprovecharme de mi club y sacarle 10 centavos. En vez de sacarle 10, pongo 20. Entonces, esa es la diferencia. Y será por eso de que la hinchada ha confiado en mi persona. Porque nosotros trabajamos acá en casa. Yo no necesito sacarle un centavo al club. No necesito para nada. Vivo tranquilo. Así que, desgraciadamente, pues, nos llevan en una situación muy delicada para el club. Muy delicada. Ojalá Dios quiera que los que hicieron esta iniciativa, ojalá les vaya bien, ¿no? Ojalá nos vaya bien también porque estamos involucrados. Yo soy un poquito pesimista. Por primera vez, ojalá Dios y la Virgen nos ilumine y podamos salvar, entre todos los hinchas, que podamos salvar la situación en la que se encuentra el club. ¿Por qué ese pesimismo, profesor? Porque, por primero, que la deuda es muy grande. Nosotros, con esta iniciativa, yo soy realista. ¿Cuánto podemos reunir para salvar? En primer lugar, la veo difícil, ¿no? La veo difícil. En segundo lugar, porque cada día aparece un juicio, cada día. Y no son 10.000 bolivianos, ¿no? Estamos viendo la cantidad que se hace. Y lo otro, por eso, es mi pesimismo. Suponiendo que se reúna el dinero para salvar esta situación. Para el próximo campeonato hay que renovar el plantel. Muchos se tendrán que ir. Se les debe de la anterior directiva seis meses. Y del actual, cuatro meses, son 10. ¿Cuántas las planillas? Saqué cuenta. Y si se va a sacar a esos jugadores, que ya no van a estar en el plantel, se van a venir los juicios. Ténganlo por seguro. ¿Y de dónde se va a sacar? Yo sacaba la cuenta que hace un millón ochocientos. ¿No? Entonces, la situación es demasiado crítica. Demasiado crítica. Ojalá, ojalá Dios quiera que entre todos, entre todos podamos salvar a Witterman. Van a comenzar a trabajar. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuándo van a aperturar esta cuenta? Bueno, he recibido esta mañana una llamada para esta tarde a las cuatro y media, cinco, ir a abrir la cuenta. Así que esperamos que todo salga bien. ¿Ya se oficializa entonces? ¿Va a ser aperturada? ¿Ya comienzan a recibir los aportes? Yo creo que sí. Una vez que ya se abra la cuenta, vamos a fiscalizar bien. Si entraron 20 bolivianos, vamos a ver en qué se va a invertir esos 20. Y hay que darle a algunas cosas que necesitan prioridad. Así que vamos a hacer un buen control. Todo como se dice, con papeles. Nada de que te doy 10, no sabemos dónde va. Porque yo le digo a Erland, la gente está muy susceptible. Yo hablaba con algunos que me buscaron para asumir esta responsabilidad. y yo les decía, ¿no? La gente está susceptible. ¿Quién va a poner 100 bolivianos para pagar cuentas de otra gestión? ¿Por qué yo tengo que dar para pagar eso? Si estuviéramos de cero, de ahí para adelante, yo creo que todo el hincha aportaría. Pero ahora va a estar un poquito complicado porque se creó mucha susceptibilidad en ese sentido. Pero aún queda la esperanza de poder salvar a Mr. Mann, pese a la situación crítica que vive actualmente. De eso se trata, ¿no? De hacer algo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados y que aparezca un nuevo San José. San José nadie hizo nada. Se pelearon entre ellos y nadie la aportó. Y desapareció. Y sería muy triste que eso nos pase con nuestro equipo. Que Wister Mann desaparezca. Y yo voy más allá, Erland. En supuesto caso, ojalá Dios quiera que desaparezca Wister Mann. Se acabó el fútbol con Chabón Vino. Con todo el respeto que le tengo a los tres equipos. Pero se acabó. Seamos realistas. Usted que ha estado siempre en el estadio. La U de Vinto, no sé con quién jugó, 300 personas. Ni para pagar el estadio, ni para pagar el árbitro. Pero sí, cuando haces local y juegas con Wister, 8 o 10 mil personas. Ahí está la diferencia. Se muere el fútbol con Chabón Vino. Porque estamos tan mal, tan mal. Se muere el fútbol con Chabón Vino si Wister desaparece. Se muere. ¿Qué vamos a hacer? Tarde van a ser los arrepentimientos. El por qué no hicimos algo. Entonces, creo que a pesar de la prematura del tiempo, creo que estamos a tiempo todavía. Nos queda poco margen. Pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Según su percepción, ¿cuáles serían las prioridades de poder pagar en este momento? Bueno, los juicios, ¿no? Que la FIFA no te perdona. No te perdonan. Puedes presentar algún recurso, atrasar una semana. Pero hoy, mañana, pasado, igual tienes que pagar. Tardo o temprano tienes que pagar. Entonces, no podemos decir esto, ¿no? Entonces, es bastante complicado. Muy complicada la situación del club. Profe, la idea de este grupo, hablamos con ellos, es primero, para aclarar, no se pide la salida de ningún directivo, ¿no? No se pide la cabeza del presidente para evitar confusiones. Y hoy es apoyar, colaborar con lo que se puede. ¿Cómo está viendo esta situación? Usted es palabra autorizada, ¿no? Con la polera y el escudo en el corazón. ¿Cómo ve esta realidad? Entiendo que incluso lo visitaron, han podido dialogar con ellos. ¿Cómo está viendo este trabajo? Sí, como le digo, ahí me han presentado varios hinchas que han venido, proyectos, todo. Pero yo sigo bien claro, bien claro. Yo soy realista. No me vengan aquí a hacer un castillo en el aire. No sirve, no sirve. Y a los primeros que vinieron, yo les dije, yo los apoyo, ¿no? En algo, yo, de acuerdo a las posibilidades, yo los apoyo. Pero siempre y cuando se salden estas deudas. Porque si no, no sirve. Es mucho dinero. No sirve. No nos hagamos castillos en el aire. Hay que vivir la realidad. Se debe tanto y se debe. El día que se pague esto, cuenten conmigo. Ya después se fueron dando las cosas. Ya se habló de una comisión con tres o cuatro personas diferentes que vinieron aquí a hablar conmigo. Y ya como que cambia un poquito la figura, ¿no? Formar una comisión, una comisión fiscalizadora. Que se sepa dónde va a ir ese dinero que va a entrar a la cuenta. Y, bueno, las cosas fueron cambiando, ¿no? Pero yo le vuelvo a repetir. Esas cuentas hay que saldarlas. No podemos continuar si no se paga. Y usted ve, cada día, cada día aparece otro juicio. Cada día. Entonces, yo la verdad no entiendo. No soy quien para juzgar. No soy quien. Pero me duele. Me duele que el club se haya manejado tan mal. Y suma que están quedando fuera de torneo internacional. ¿Cómo ve la campaña? ¿Cómo lo analizan? Malísima. Malísima porque... Si bien es cierto que no es una solución. Pero podía haber paliado algo si Wisterman estuviera en una Copa Internacional. Pero como se están dando las cosas. En la parte futbolística. Yo la veo difícil que Wister pueda clasificar a una Copa. Que eso nos ayudaría a paliar algunos de los problemas que se tienen. Las deudas. Y se esperaba esto, ¿no? Que sirva para que sea un pequeño colchón. Sí, porque la Conmebol, gracias a Dios, cada año te suben los premios en cuanto a cantidad. Y no estaría mal 500, 600 mil dólares, ¿no? En la circunstancia en la que se encuentre el club. Sería biencísimo. Pero bueno, nada está perdido. Ojalá que los jugadores también hagan conciencia y que ellos también van a salir favorecidos, ¿no? Así que ojalá se pudiera clasificar a una Copa Internacional. Le decía afuera de la entrevista, hoy los buscan, pero pocas veces los han buscado para formar ya parte activa de un directorio, ¿no? Cuando vemos que afuera, bueno, hay un grupo de exjugadores que forman parte de las directivas, que toman también decisiones. Porque, ¿qué mejor experiencia que la de ustedes? Pero usted lo reconoce. Pero ¿qué más nos ha reconocido? Yo esperé cuatro años, cuatro años para que el señor Grover y Vargas me llame. Y nunca me llamó para asesorarlos, sobre todo en el asunto de las contrataciones. Contratar jugadores que no han rendido en el club, no han rendido, y con semejantes sueldos. Pandemia, todo eso. O sea, error tras error, error tras error. Yo nunca he creído, y hasta el día de hoy, con los famosos empresarios. Los famosos empresarios son peines para adulterar el rendimiento de un jugador. Hoy con las tecnologías que hay. Entonces, tenemos que hacer como si usaba antes, en nuestra época. Traían a un jugador, o este hermano, un partido amistoso. Ahí, como decía mi querido, que en paz descanse, o Tito. Ahí en el caprile, en el gramado hay que demostrar. Entonces, no puedes contratar el error que se comete. No puedes contratar un jugador que ni siquiera lo conoce. Y prima, y sueldo, si no lo ha visto jugar ni un partido. ¿Qué pasa si lo contratas y no rindas? Y lo estamos viviendo hoy en día, ¿no? Usted que siempre está ahí, ¿qué es mejor que usted? Que no rinden. No sé si le pesa la camiseta de Witterman. Yo creo que sí, porque yo la he vestido. No es fácil. Hoy día jugaste bien, y el próximo mejor, y el otro mejor. Entonces, se contrató mucha gente. Yo le hago una pregunta a usted, porque es el más indicado. De todos los refuerzos que se trajeron para este torneo, ¿quién ha rendido? ¿Quién marcó diferencia? Estamos viendo, no me estoy inventando yo. Ya le vuelvo a repetir, usted es testigo. ¿Quién? ¿Quién ha rendido? Uno, dos, hasta tres. Después del resto, no ha rendido de acuerdo a las expectativas que se crearon. Hoy es pesimista, varios, ¿no? Pero hoy quiero que invite a la gente a que se sume a esta campaña. Hay ese pesimismo y se nota, pero hay que sumar, profe. La invitación ya está hecha, van a abrir hoy la cuenta. Quiero que invite, profe, a la gente a que hoy se sume. Hoy toda ayuda es bienvenida, ¿no? Y esperemos se pueda tener un buen monto para poder colaborar con esto. Yo creo que sí, a través de su programa, hacer un llamado a todo el que se cree hincha de Witterman. Porque ahora se ve, en estos momentos, el verdadero hincha. No es ir a un partido y alentar. Es fácil eso. Pero ahora, en esta situación, es cuando todos tenemos que ponerle el hombro, le hago un llamado a toda esa gente, a esa numerosa y buena hinchada que tiene de los burkas. Ellos serían el ejemplo, los primeros en estar aquí, estamos presentes. No solo, no alcanza, no alcanza con ir a alentar, la situación es otra. Y creo que ellos tienen que empezar esta campaña a apoyarla, si realmente son Wittermanistas. Así que hago un llamado a través de estos micrófonos para toda la gente que quiere a esta institución. Que se ponga, que se ponga la mano al pecho y decir, vamos a dejar que nuestro equipo tan grande, que se ha ganado un prestigio a nivel internacional, desaparezca así como así. Yo creo que estamos en condiciones de poder levantarlo. Gracias, profe. Feliz cumpleaños nuevamente. Y dentro de los tres deseos que pidió, ¿hay algo para su equipo? ¿Qué pidió? Que salvemos a Witterman. Que lo salvemos porque no es cualquier equipo y tal, es una institución grande. Y esta institución jamás, jamás debe desaparecer. Feliz cumpleaños nuevamente. Gracias, Belán. Gracias y felicidades para ustedes por todo lo que hacen.